¿Dónde están los hinchas del Zafiro? ¿Y dónde están los hinchas de la Selección Peruana? Señora, viene este recuerdo Puyo y letra, sentimiento ¿Tenéis creado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Claro! ¿Por qué no hay inspiración y respuesta? Dímelo por favor ¿Tenéis creado? Aquí está en vivo y en directo La circunstancia sanjuanera del Zafiro Selección, sanjuan ¡La gente de Agua! ¡Mabiel Julón! ¡La gente de Agua! ¡Saludos, saludos! ¡Caso! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Toma, toma! ¡Sírvete lleno! ¡Toma, toma! ¡Sírvete lleno! ¡Toma, toma! ¡Y nos vamos, sacudero! ¡Agárrate, aquí nos vamos, sacudero! ¡Estoy deseando un amor que cure hoy mi herida! Para que tú me dejaste ¡Ay, por tu mal procederé! ¡Estoy rogándole adiós! ¡Que me ayude a olvidarte! ¡Por qué no vale la pena! ¡Seguir sufriendo por ti! ¡Por qué no vale la pena! ¡Seguir sufriendo por ti! ¡También se te envuará! ¡De que no olvides de todo! ¡Si no supiste cantar a este hombre de alcalino! ¡Sé que pronto llegarás! ¡Dime, alma gemela! ¡Dime, alma gemela! ¡Dime, alma gemela! ¡Dime, alma gemela! ¡Éxito que nos pertenece, señores! ¡Sé que pronto llegará! ¡Mi alma gemela! ¡Y ahora que mi corazón se enamore otra vez! ¡Sé que pronto llegará! ¡Para Fernández no sirva muy bien! ¡Sé todos, saludos! ¡Y arizo! ¡Mira, amiga, y arizo! ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Fuevanse, fuevanse, 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 fuevanse! ¡Estoy buscando un amor que jure hoy mi herida! ¡Ay, de que no me dejaste, a ver tu mal proceder, estoy rogándole adiós, sé que no hay que olvidarte, porque no vale la pena. ¡Sigue sufriendo por ti, porque no vale la pena, sigue sufriendo por ti, pero ese tiempo hará, sé que no hay que olvidarte todo. Si no supiste tratar, a escribirle cariño, sé que pronto llegará, mi alma gemela, dejaré a mi corazón, que se enamore de nuevo. ¡Sigue sufriendo por ti, porque no hay que olvidarte todo! ¡Sigue sufriendo por ti, porque no hay que olvidarte todo! ¡Sigue sufriendo por ti, porque no hay que olvidarte todo! ¡Sigue sufriendo por ti, porque no hay que olvidarte todo! ¡Sigue sufriendo por ti, porque no hay que olvidarte todo! ¡Sigue sufriendo por ti, porque no hay que olvidarte todo! ¡Sigue sufriendo por ti, porque no hay que olvidarte todo! ¡Sigue sufriendo por ti, porque no hay que olvidarte todo! ¡Sigue sufriendo por ti, porque no hay que olvidarte todo! ¡Sigue sufriendo por ti, porque no hay que olvidarte todo! ¡Sigue sufriendo por ti, porque no hay que olvidarte todo! ¡Sigue sufriendo por ti, porque no hay que olvidarte todo! Que se enamore de nuevo Déjale a mi corazón Que se enamore de nuevo Me gusta, me gusta, ja, ja, ja Te canta y te canta el sonido Me gusta, me gusta, ja, ja, ja Te canta y te canta el sonido Y las turbulencias San Juan, ¿no? El sonido Ok, señores Empezamos la tradición en vivo Tradición en vivo Levante la mano, levante la mano, levante la mano